En otro tema, en Cañar, tanto la Panamericana Norte como la autopista en el tramo 2 están bloqueadas debido a deslizamientos de tierra. Decenas de vehículos se quedaron sin poder circular mientras Obras Públicas anuncia que a más tardar este martes se habilitarán las vías. Por el momento, las personas realizan el denominado transbordo. La inclemencia del temporal lluvioso no da tregua. Aproximadamente a las 11 horas de este lunes, las ciudades de Biblián y Azogues repentinamente quedaron incomunicadas. Un deslizamiento de grandes proporciones taponó por completo la autopista en el sector Molino Huayco. Y otro a luz de tierra hizo lo mismo sobre la Panamericana Norte prácticamente a la misma altura y al mismo tiempo. Lastimosamente la compañía que debía hacer eso, que la contratista de la rehabilitación de esta carretera equitosa, no ha podido ejecutar los trabajos. Cientos de personas intentaban cruzar de un lado a otro. Es que sientimos muy malos porque estamos, no podemos pasar, estamos yendo a sus camiones, no podemos pasar. Si sigue la lluvia, sigue bajando más. Nosotros que vivimos aquí, por aquí cerca, nosotros ya conocemos que es difícil. Si limpian esto, mañana ya cae otro trozo. ¿Qué tiempo ha estado caminando usted buscando pasos? La unidad sí quiere una hora de hacer. No hubo coordinación entre obras públicas y policía. La gente sin medir consecuencias burló la línea de seguridad y cruzaba a cuenta de su propia vida. Y mientras continúa bloqueado tanto la Panamericana Norte como la autopista Cuenca Sogues, ambas vías que interconectan a la provincia del Cañarco a la costa ecuatoriana, se anuncia que hay una sola vía alterna. Murulco, Turupamba también, entonces el problema es que solamente son vías para carros pequeños. Metros más abajo en el sector Sajeo, la vía está inhabilitada. La tierra del deslizamiento es usada para rellenar y habilitar el paso. El problema de abajo es un poco más complicado porque tengo que transportar material. Vamos a tratar de rehabilitarlo, acomodar lugar en lo más pronto que se pueda. Asegura entonces que sólo se permitirá el paso de vehículos pequeños, mientras el transporte pesado y de pasajeros deberá esperar por lo menos hasta este martes. No existieron vehículos atrapados ni víctimas que lamentar. Desde la provincia del Cañarce, Sartacur y Vintimilla de Televisión Telerán. Sartacur y Vintimilla de Televisión,分op... Sartacur y Vintimilla de Televisión. Gracias.